Hola, somos de Amigos de la Patagonia, hacemos educación ambiental y por medio de la educación les enseñamos a los chicos a cuidar el agua, cuidar la energía y el uso adecuado de los residuos. Nos manejamos con un proyecto denominado WET, que está valado por la UNESCO, es de Estados Unidos, y por medio de este globo, una de las actividades que podemos hacer, que se llama Planeta Azul, es que los chicos se pasan por el aire el planeta y al sujetarlo dicen, ¿con qué cayeron? Con el dedo pulgar. Si cae en tierra, si cae en agua. La idea es que al final del juego se den cuenta que el 71% del planeta es agua y solo el 29% es tierra. Y así pueden aprender más sobre los continentes, por ejemplo, del Polo Sur y del Polo Norte, cuál es un continente y por qué, y por qué realmente tiene esas proporciones el agua. Por medio de este método, a medio de la Patagonia, a través de la educación, les enseñan a los chicos y pueden aprender jugando. ¡Qué lindísimo! ¿Y dónde accionan todo esto? ¿En qué territorio? Estamos en San Martín de los Andes, también estuvimos trabajando en Moreno, en Tunuyam, y con escuelas que compartan la idea de este compromiso, que está avalado por el Ministerio de la Educación, donde se les da un certificado a los profesores y a la escuela que saliera a ellos, a nosotros. Por otro lado también tenemos ecopuestos en el Parque Lanín, donde tratamos de reducir el impacto ambiental, concietizando a los turistas y también a los lugareños del lugar. Y también tenemos las eco-oficinas, que trabajamos con empresas, como por ejemplo Kriamotors, entre otras. Y así tratamos por el medio de la educación a ayudar a nuestro querido Pinoza. ¡Qué lindísimo proyecto! ¿Cuántos amigos tiene la institución que lleva adelante Asociación Amigos de la Patagonia? En este momento tenemos alrededor de 20, en total 20-25 voluntarios. Tenemos la parte institucional, la parte del equipo de educación, que es la que se dedica más que nada a ir a los colegios y hacer las actividades lúdicas, pero también los voluntarios nos sumamos a esas actividades. Y por el medio de la página de internet se pueden averiguar cómo asociarse a nosotros como voluntarios, sumarse a esta iniciativa. que tiene ya unos cuantos años y hay mucha gente trabajando atrás de esto. Por esta causa, por amor a nuestro cliente. Muchas gracias. A ustedes. Caer y vieron, ¿no? No, de hecho les quería decir que estaría bueno... No, 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 irán a hacer un detalle... ¡Gracias!